... Sexto lugar, el sexto lugar es para la 299, Graciela Alvarado de Venezuela. Quinto lugar, 304, Reinaldo de Perú. Cuarto puesto, para Ecuador con el 300, Dayanara Lisbeth Villamal Albán. Tercer lugar, también para Ecuador con el 297, Jennifer Mendoza. Segundo lugar, 303, Marianeli Díaz de Venezuela. Primer lugar, 302, Zoevi Azuaje de Venezuela. Adelante los patrocinantes y también la premiación. ¡Ecuador! ¡Bravo!